sobre el poder que tienen las palabras, el silencio, la oración, la meditación, en base a las enseñanzas de Jesús. Y existe también dentro del programa una presentación de nuestra hermanita Guadalupe Lobo Guerrero, que es Comunión Infinita entre el Cielo y la Tierra. Y precisamente nos va a hablar de los ministerios de la Virgen de Guadalupe, y cosas que ella ha podido descubrir. Muy bien. Ángel, vamos a ir a una pequeña pausa por los tiempos que tenemos aquí en televisión, y regresamos. Vale. ¡Gracias! Bien, pues ya estamos de regreso solamente para agradecerles a los amigos de Tepozotlán, del Palacio Esotérico de Energía Magnificada, que están realizando junto con Luz, que está siendo líder de este proyecto, el contar con tres pisos. El primer piso estará para las tiendas esotéricas, para un pequeño santuario, que se va a hacer para que la gente vaya y haga oración, se le reciba con copal, con incienso, etc. En el piso dos estará el taller de conferencias y también más stands, y hasta la parte alta habrá un calmecac que está dedicado hacia el desarrollo de cursos y talleres de nuestra hermosa mexicanidad, y también talleres de medicina tradicional, de toltequidad, de cultura maya, y también el proyecto incluye con Cali Mesico y Fundación Ser Humano, el poder capacitar a las personas de Tepozotlán para alinear sus propios proyectos productivos. Pues muy productivo. Entonces las personas van a aprender permacultura, medicina tradicional, lengua, literatura, cosmogonía, así que pues esperamos que todo esto dé como resultado ser un nodo de innovación social, así le llamamos, y que las organizaciones acudan a capacitarse, tendremos siempre expertos. Y una noticia muy importante es que Planeta 2013 abre sus oficinas del Estado de México ahí también para que tengamos una filial con cabina de radio y televisión y que se va a transmitir en directo en nuestro tiempo oficial y brindarles a los que están ahí como expertos, pues programación de televisión y de radio, ¿qué te parece? Muy completo, súper completo. Pues ahí está. Gracias, Eric, y un comentario final ante este gran suceso, la apertura del Palacio Esotérico. Muy bien, pues gracias a ustedes. Ahora sí que tú tienes la capacidad de sintetizar con mayor exactitud lo que se va a manifestar en este recinto, como muchos espacios que se van a ver aquí. Ya conociste ahora que venís a don Víctor, que es un guardián de teóricos en esta región, que también se van a realizar proyectos alternos, con sus proyectos de turismo, ecoturismo, y de sembrar esos espacios sagrados. Y le quisiera dar la palabra a Ángel y a Páez, y les lean el programa completo, y voy a cerrar nada más para decirles las fechas mayas en que van a caer estos días. Por favor. Bueno, así rapidísimo lo que faltó. Es la plática de integración con la Madre, que va a ver a las 13 horas, comunión infinita entre el 100. Y salud, a las 15 horas, en un cierto meditación maya tonteca, conferencia códices mayas tontecas, con Luis Yañez, con equidad universal, regreso de Quetzalcóatl, con Gerardo Saría. Precisamente esta viernes, yo gané con el Maestro Dópez, el día domingo a las 9 de la mañana, un foro abierto de Temazcal, como expresión de arte, cultura, experiencia, conciencia y sanación, a las 10 de la mañana, armonización del perdón, y medición de Dixia, unidad, salsa maya atlante, grupo Baxil, a las 12 del día, y sanación maya atlante, alzben, con Marconio González, estable integral de armonía, con la Géli. Realización de amor universal, con Juan Sosotas, a las 6 de la mañana, y círculos de cálculo de medicina. No, hay que desintetizar un poquito, el programa de la guerra, desde el marcalero, hasta dicha, y todo esto, y el día 11, el día 11, en la cosmovisión maya, vamos a estar en un día, la mat, es un día, de mucha agudía, la mat está relacionada, con veros que, sacó a ti, y esa esencial es la mat, la mat va a ser luna nueva, una luna nueva, que va a traer esa cintilla nueva, también, en este lugar, y después, hacia el siguiente, va a ser un día, el sábado, que tiene que ver con energía concentrada, que va a ser una energía, para que la gente, ahí, con su propia energía, magnifique, su propia energía, precisamente, para publicitar, representa la energía, de los líquidos, vitales, que tenemos en el cuerpo, y también la conexión, con el consciente, con la supraconsciencia, para tener en contacto, con nuestra propia esencia, y el último día, va a ser un día, que representa, que es como una iniciación, hacia así, ese camino de búsqueda, al que hablaba, Ángela Lenús, representa, el que comienza, e inicia, la transición, para emprender, su propio camino, hacia su propio reencuentro, con su ser interno, que eso es lo que decía, como Ángela Lenús, cuando tienes la semilla, y la tomas, y cuando ya te alimentas, y entonces, en esencia, va a estar también, la constelación, de Ix Amnal, que es la constelación, del cocodrilo cósmico, la vía láctea, que es la profundidad, van a ser días, en donde cada quien, dentro de sí mismo, va a poder crear, una dinámica, de autorrecapitulación, de reencuentro, con su propia profundidad. Muy bien, Eshik, pues si nos repites, nada más, la página web, Palacio Esotérico de Pozotlán, ahí pueden encontrar, punto com, con el correo, y la web, es Palacio Esotérico de Pozotlán, Palacio Esotérico de Pozotlán, pues muchas felicidades, y mucho éxito, mucho éxito, nos vemos por allá, el próximo sábado, 12 de diciembre, el Día de la Virgen, y que tengan mucho éxito, saludos a la Madre Eva, y también a todo el equipo, a Alí sobre todo, y pues a Luz sobre todo, y un abrazo acá, desde Ciudad de México, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, y a Ciudad de Más. Muy bien. Nos vemos, pues nos vamos. Gracias, como siempre, Mariana, todos los viernes aquí, hacemos cosas muy lindas. Muy bien, gracias a ti. Buen fin de semana, amigos, quédense aquí, en Nueva Mujer, tan pronto termine este programa, y una felicitación, por todo este trabajo, del Círculo de Mujeres. Hasta luego, buenos días. Buen día. Chau.